Pues muy buenas tardes a todos. De nuevo estamos en público para hacer una de las entrevistas que estamos realizando en el marco de esta campaña, pre-campaña, larga campaña desde hace cuatro años para las elecciones generales del 10 de noviembre. Hoy contamos con el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Unidas Podemos, Alberto Garzón. Muchísimas gracias por estar en público. Y muchísimas gracias además porque sé que las agendas son complicadas, sobre todo cuando hay niños y niñas pequeñas por el medio. Espero que todo esté bien por casa. Me alegro, me alegro muchísimo. Pues vamos a ir al grano porque acaba de salir el CIS. Es verdad que se ha hecho antes de la sentencia del procés, de conocerse esa sentencia y de la exhumación de los restos de Franco, pero en todas ellas hay una subida muy considerable del Partido Popular y no digamos de la ultraderecha de Vox. ¿Usted cree que podría llegar a consumarse un gobierno de derechas? Bueno, creo que hay que tener siempre mucha cautela y mucha prudencia con las encuestas. La del CIS siempre es la mejor porque es la que tiene una muestra más grande y por lo tanto es la que tiene más precisión, pero al mismo tiempo en un escenario de tanta volatilidad y además con una metodología un poco confusa que es la que utiliza Tezanos de forma bastante inclinada hacia favorecer al Partido Socialista, pues le ha restado capacidad. No obstante, como decía, en un entorno de tanta volatilidad y además sin haber recogido efectos importantes como la sentencia del proceso o incluso la exhumación de Franco, es simplemente un elemento que nos va a permitir conocer otro tipo de datos con más precisión. Por ejemplo, la extensión. Yo creo que la extensión puede ser un elemento que pueda favorecer a la derecha. En un contexto como este, nosotros ya le dijimos a Pedro Sánchez que tenía que evitar las tentaciones de ir a las elecciones, como le interesaba y como finalmente hizo, porque uno de los riesgos es el que ya había sufrido Susana Díaz en Andalucía, quien pensó también que adelantar elecciones le iba a ir en su beneficio y finalmente gobierna las tres derechas. La extensión es algo que tenemos que evitar. La gente de los barrios populares es la que más se abstiene en condiciones normales y en condiciones de repetición de elecciones todavía más. Por lo tanto, ese es nuestro reto más grande, frenar la extensión de esos barrios populares para que voten a nuestra formación política y con eso podamos neutralizar la opción de un gobierno de las tres derechas o incluso de un gobierno de coalición. Es significativo que las encuestas más actualizadas, las que se hacen desde los medios de comunicación privados, es verdad que el Partido Socialista está bajando y, como digo, el Partido Popular está subiendo a pasos agigantados. Me pregunto yo si el Partido Socialista cree usted que busca una gran coalición con el Partido Popular, como apuntaron Felipe González y Mariano Rajoy. Creo que es una opción que siempre ha estado en la mente de las élites de este país, las élites económicas muy especialmente. Durante estos cinco meses que duró la negociación última, la COE, portavoces de la COE, de las grandes empresas de nuestro país, ya plantearon que su opción preferida en ese momento era una gran coalición entre Ciudadanos y Partido Socialista y que en caso de que no se pudiera conseguir, era mejor y preferible las elecciones anticipadas que nosotros tuviéramos influencia. Eso coincidió con el Partido Socialista. Pero los números dan que ya ni siquiera la opción de Ciudadanos con el Partido Socialista parece viable. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un deseo explícito en algunos casos de estos poderes económicos para que el Partido Socialista y el Partido Popular lleguen a algún tipo de acuerdo. No está claro qué tipo de acuerdo podría concretarse, pero sí que hay ahí una defensa que nos recupera esa melodía que sonaba en el año 2014 e incluso antes, entre otras personas, por Felipe González o Mariano Rajoy. Pero sí, es una posibilidad que creo que se cierne sobre nosotros. Quizá con la excusa de Cataluña y la cacareada Unidad de España, bueno, esa Unidad de España que predican ellos, quizá sea esa una buena excusa para llevar a cabo, debido a la gravedad efectivamente de la crisis catalana, para llevar a cabo esa coalición. ¿Cómo lo ve usted? El Partido Socialista nos ha traído a elecciones básicamente por un cálculo electoral. Los ingenieros sociales de la Moncloa han decidido que esto era algo que podía tener rentabilidad para el Partido Socialista. Pensaron que en la derecha del Partido Socialista había mucha gente huérfana de partidos al que votar y que eso se le podía traer. De ahí una derechización clara, nítida del Partido Socialista, que ha abandonado propuestas como subir los impuestos a las altas fortunas, que ha dicho varias veces que no quiere un gobierno de izquierda, sino un gobierno progresista, lo que es un guiño a Ciudadanos, ha dicho que no podía dormir si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros, e incluso nos ha acusado de ser un partido que no tiene un cariz democrático con respecto a Cataluña. Por lo tanto, el Partido Socialista nos ha llevado a unas elecciones en un marco propio de la derecha, el de la estabilidad y del orden, en el que se presenta como un partido que puede ser votado por votantes de derecha. Yo creo que eso solo fortalece, como dicen las encuestas, a Partido Popular y a Vox, y por el otro lado, desde luego, debilita las opciones de un gobierno de izquierdas posteriormente al 10 de noviembre. Por eso nosotros decimos, independientemente de las excusas, cuanta más fuerza tenga Unidas Podemos, más sensibilidad va a tener el Partido Socialista para mirar a la izquierda. De lo contrario, el Partido Socialista puede verse tentado a esa gran coalición con el Partido Popular o alguna fórmula con las derechas. Es verdad que si en este escenario de gran coalición, por ejemplo, o de pacto con Ciudadanos, aunque parece que este está a la baja, si no hay gobierno progresista, que fue el que se dibujó más claramente después de las elecciones del 28 de abril, ¿los líderes de los partidos progresistas deberían replantearse su liderazgo, valga la redundancia? Yo creo que todos tenemos algún tipo de responsabilidad por el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo y estemos en elecciones, pero no todos tenemos la misma. Ya está claro que la responsabilidad máxima es de Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones, quien tenía que buscar acuerdos y quien tenía que buscar esos apoyos. Y no los encontró, solo encontró un único apoyo en el Parlamento. Por lo tanto, la responsabilidad máxima fue de él. Y además no lo ha escondido. Él ha sido en esto claro, no hizo ningún esfuerzo real por llegar a un acuerdo y después dijo en televisión, efectivamente, que no podría dormir bien si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros que implicara nuestra presencia en el gobierno. Por lo tanto, Pedro Sánchez se está jugando mucho, a nivel incluso político, en esta jugada, que además es muy arriesgada. Y sobre todo, lo peor de toda esta circunstancia es que se está apostando por un beneficio que es solo para él y para el Partido Socialista, a costa de un perjuicio posible, que es el ascenso de las derechas, que lo vamos a pagar entre todos los españoles y especialmente las familias trabajadoras. En tanto, vamos a ver cuáles son los resultados y que cada uno haga su reflexión. Pero ya le advertimos a Pedro Sánchez que esta deriva hacia la derecha solo podía beneficiar, evidentemente, a las grandes fortunas y a las grandes élites de este país. Le voy a hacer la pregunta más concretamente en este caso. En caso de que haya un gobierno de derechas o una gran coalición, ¿debería asumir Pablo Iglesias, el líder candidato a la presidencia de Unidas Podemos, su responsabilidad por no haber aceptado la oferta de gobierno cuando se le hizo, aunque fue una cosa muy rápida y en un momento de debilidad de Pedro Sánchez? Yo creo que Podemos hizo una reflexión muy adecuada a la vuelta del verano y vio que con las cosas que estaban en julio no se consiguió un acuerdo, como todo el mundo vio. Y entonces, a la vuelta del verano, cambió su opción, cambió su oferta para adecuar y para conseguir ese acuerdo. Y eso es importante porque es una suerte de rectificación que les honra específicamente a la gente de Podemos, que es el socio mayoritario dentro del espacio de Unidas Podemos-Izquierda Unida. El Partido Socialista no hizo eso. El Partido Socialista también cambió de opinión, pero para alejar las posibilidades de un acuerdo. Por lo tanto, las responsabilidades son muy diferentes. Yo creo que Pablo Iglesias ha obrado bien, ha conseguido unos muy buenos resultados, representando todo nuestro espacio, es un mérito sobre todo de nuestra militancia, pero al mismo tiempo hizo una oferta que a mi juicio es modesta, la que hizo al Partido Socialista. Y aún así se le rechazó. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Partido Socialista nunca estuvo entusiasmado con la idea de llegar a un acuerdo y porque al final lo único que estuvo fue buscando excusas. Pero el propio Pablo Iglesias hizo esfuerzos meritorios, como aceptar algo inconcebible, como fue el veto que le puso Pedro Sánchez. Entonces yo creo que la responsabilidad de Pablo Iglesias ha sido positiva, porque incluso se echó a un lado en un momento en el que eso facilitaba un acuerdo. Pero ni incluso con esas el Partido Socialista quiso hacerlo. Así que no creo que sea responsable de todo lo que venga a suceder, sino en todo caso Pedro Sánchez. No, evidentemente no será el responsable máximo porque, vamos, por definición lo es el responsable de formar gobierno, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez alega que él ganará las elecciones, todo parece indicar que ganará, sea cual sea el margen con el Partido Popular, pero esa es su excusa para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, es verdad que ustedes intentaron que se aceptara ese gobierno, esa entrada en el gobierno, esa coalición que se ofreció en un momento. De debilidad del PSOE, digo, porque hubo unas presiones de Ferraz para que se le ofreciera a Pablo Iglesias aquello que no era probablemente lo que parecía, pero era una entrada en el gobierno. O sea, arrepiente de no haber insistido más, de no haberse puesto más pesado. No, nosotros desde Izquierda Unida la verdad que hicimos todo el esfuerzo para que hubiera un acuerdo y finalmente cuando hubo esa oferta encima de la mesa planteamos que efectivamente era una opción votar a favor de esa oferta y con el tiempo además, cuando ya estuvo en el debate, pedimos un tiempo adicional, pedimos un receso en la mesa del Congreso que para nuestra sorpresa rechazó el Partido Socialista. Podría haberlo rechazado el Partido Popular, Ciudadanos, que están en la mesa también, pero lo rechazó el Partido Socialista. Lo cual nos dejó muy claramente la visión de que un Partido Socialista que no estaba con la idea de acordar y que quería escapar de esa posibilidad. Por lo tanto, efectivamente nuestros esfuerzos fracasaron, a la luz está que vamos a repetir las elecciones, pero yo creo que al final tendremos que llegar a un acuerdo. Pero nosotros hemos dicho claramente que nuestros votos también tienen dignidad y por lo tanto esos 3,7 millones de votos que tuvimos en abril, ya veremos cuándo tenemos ahora, vienen para hacer políticas de izquierdas. Por lo tanto, no valía cualquier acuerdo, tenía que ser un acuerdo posible. Por ejemplo, el Partido Socialista pedía que le diéramos los votos gratis, pero eso habilitaba la opción de que Pedro Sánchez llegaba a ser presidente y a la semana siguiente podía hacer una reforma laboral nueva con Ciudadanos. Nuestros votos no iban a ratificar eso. Por lo tanto, yo creo que obramos con lo mejor de nuestras posibilidades y dentro de nuestra humildad no lo conseguimos. Ustedes no apoyarán, evidentemente, una gran coalición, aunque sea de forma simbólica, ni siquiera con la abstención, en caso de que se produzca. Es un futurible, pero yo no creo que eso sea probable. Vamos, no sería necesario a tenor de las encuestas, porque hablamos de momento efectivamente con hipótesis. Claro, pero no veo que en ningún caso nosotros apoyemos una gran coalición del Partido Popular y del Partido Socialista concrete como se concrete. Estas grandes coaliciones pueden ser de reparto de ministerios, que es la versión fuerte, o una versión mucho más suave, que es una abstención como la que el Partido Socialista hizo para que Mariano Rajoy gobernara. Y que es lo que el PSOE le estaba demandando al Partido Popular estos últimos meses. Yo creo que eso se concreta en políticas de derechas, en lo social y en lo económico. Y me preocupa mucho, especialmente, lo económico, porque estamos en un contexto de recesión probable en los próximos meses, en el que eso lo paguen la clase trabajadora, lo paguen las élites de este país. Va a depender de qué tipo de políticas se hagan. Y claro, las de una gran coalición van a ser en beneficio de la COE y de las grandes empresas. Como feminista, y bueno, entre otras cosas, me preocupa, nos preocupa mucho, y usted también es feminista, el ascenso tremendo que está teniendo la ultraderecha. ¿Cree que ha sido una jugada peligrosa el hecho de adelantar o no posponer la exhumación de Franco o echar fuego al conflicto de Cataluña apelando a la Ley de Seguridad Nacional y al 155, que ha hecho con ambigüedad en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional el gobierno de Pedro Sánchez? Vamos a ver, en nuestro país siempre ha habido un espacio sociológico de extrema derecha. Antes estaba dentro del Partido Popular, ahora una parte importante está fuera, emancipado, en esto que se llama Vox. Funcionan por reacción, por eso son reaccionarios. Reaccionan contra el avance de las mujeres, reaccionan contra el avance de los derechos civiles en general, reaccionan contra determinados avances sociales. Evidentemente han encontrado una segunda oportunidad, porque en abril no ganaron, no se cumplieron sus expectativas, y ahora están, sin embargo, por lo que acabamos de describir en las anteriores preguntas, ante una segunda oportunidad. La decisión de sumar a Franco es una decisión correcta, es una victoria del movimiento memorialista, el movimiento de gente que ha estado luchando para que podamos avanzar en materia de memoria histórica y equipararnos a otros países que ya acabaron con el fascismo, no solo en la práctica, sino también simbólicamente hace mucho tiempo, pero se ha producido con un interés claramente electoralista. Y lo mismo podría decir de la cuestión catalana, que todo el mundo sabía que iba a suceder la sentencia, pero que es verdad que el Partido Socialista ha contribuido desde antes, incluso de conocimiento de la sentencia, ha contribuido a ese clima de crispación, hablando del 155, hablando de la ley de seguridad. Es que ha girado su mensaje respecto a la campaña del 28 de abril. Totalmente, pero no solo en esta cuestión, sino en todas. ¿Por qué? Porque, como decía antes, su objetivo racional, que yo no lo comparto, pero no hay que pensar que es tan loco, sino que los ingenieros sociales de la Moncloa han pensado que hay que atraer y seducir al votante de derechas, por eso se instalan en el marco de derechas. Y yo creo que eso no solo es arriesgado, sino que está hecho por gente que no piensa en política con mayúsculas, porque al hacer eso estás dificultando las soluciones en el medio plazo. Estás intentando ganar votos de Ciudadanos y del PP, incendiando y contribuyendo a incendiar el panorama político, a costa de que con ese incendio es más difícil llegar a soluciones en el medio plazo. Creo que es una gran irresponsabilidad que manifiesta una forma de hacer política ciertamente perversa, que es cortoplacista, tacticista, en vez de pensar en cuestiones que, como la catalana, van a requerir tiempo, van a requerir sosiego, van a requerir serenidad para resolverse, y probablemente no siquiera en una legislatura. Por lo tanto, hay que tener capacidad de mirar con las luces largas. Y aquí Pedro Sánchez y sus ingenieros sociales tenían las luces cortas, muy cortas. Sin duda, el conflicto catalán evoluciona para mal, se complica y no se ve solución siquiera a larguísimo plazo. ¿Por dónde empezamos? La llamada del señor Torra al presidente Sánchez por un diálogo en segundos, terceros niveles. ¿Qué haría Alberto Garzón? Claramente, la única vía posible es el diálogo, la política. La política es consustancial al diálogo. Y por eso era tan tremendo ver a las derechas reaccionarias en Colón diciendo no al diálogo, porque era una posición antipolítica. Era una posición de escalar la violencia, de escalar el conflicto. Bien, entonces, si hace falta diálogo, hay que hablar. Y hablar no significa solucionar las cosas. Todo el mundo hablamos con gente que no piensa igual que nosotros y eso no resuelve nada. Pero es el camino para hacerlo. Es el camino para plantear qué es lo que demandas tú, qué es lo que demando yo, qué es lo que demandan otra gente que también tenemos que escuchar y vamos a sentarnos a hablar. Y a partir de ahí es donde tú has iniciado un proceso que puede llegar a conclusiones en un tiempo razonable. Pero si no se da ese prerequisito, si Pedro Sánchez no coge el teléfono a Torra como ha hecho, además, haciendo gala de no querer fotografiarse con Torra, lo que está haciendo es lo que denunciábamos hace unos minutos, tratando de ganar votos ultras en el corto plazo, a costa de no abrir un canal que va a ser necesario. Porque todo el mundo sabe que tarde o temprano, si hay alguna forma de abordar este tema, es hablando. Y Pedro Sánchez va a tener que volver a hablar con Torra y Torra va a tener que hablar con Pedro Sánchez. Por supuesto, esto es ajeno a las críticas que le podamos hacer, políticas, por ejemplo, a Torra, de quien nosotros hemos pedido la dimisión, porque ha sido un incompetente a la hora de gestionar un conflicto muy grave en Cataluña que ha sido la consecuencia de la sentencia. Pero mientras no dimita, sigue siendo el presidente del gobierno y tiene que negociar y hablar con el presidente del gobierno. Estamos en una etapa tan embrionaria que damos a un presidente del gobierno que se vanagloria de no coger el teléfono a un representante electo en nuestra democracia. Son tiempos difíciles para la democracia. Sin duda. ¿Y usted cree que el independentismo volverá a convivir con normalidad en las instituciones sin ser demonizado permanentemente? Creo que hay un problema... Hemos oído ilegalizaciones y peticiones de legalización, etc. Claro, porque hay una derecha reaccionaria en nuestro país que es cultural, que también se cristaliza en estos partidos como PP, Vox y Ciudadanos, que no entiende otra forma de concebir España que no sea la suya propia, que es la de una España homogénea, unitaria, tradicionalista, donde todo lo que discrepa de eso es la anti-España y algo a liquidar. Y por eso esa es una concepción de España no solo anquilosada en el pasado, sino profundamente reaccionaria. Creo que hay que avanzar sobre eso. Por eso es una mala estrategia del Partido Socialista la de jugar a imitación de ese sistema. Pero por otro lado, el independentismo tiene que hacer una autocrítica, porque el independentismo es un movimiento democrático, legítimo, se quieren independizar. Yo no lo comparto, pero es legítimo. Pacífico hasta ahora, entendemos. Claro, pero al mismo tiempo es un proceso social con enorme fuerza, que ha sido instrumentalizado por dirigentes independentistas, el primero de ellos, Artur Mas, que utilizaron eso para esconder los recortes que hicieron desde el año 2012, no le salió bien, de hecho, y que ahora mismo hay una gran parte de ese independentismo que está frustrada, porque les ofrecieron un relato y una hoja de ruta que decía que la independencia en el 2017 iba a ser posible, y que a partir de ahí una serie de problemas cotidianos, como encontrar trabajo, iban a resolverse. Eso era una quimera, los dirigentes independentistas lo sabían, y ahora hay mucha gente frustrada, mucha gente cabreada. Y esta es la salida a la realidad de una vía que no tenía forma de proseguir, que era la vía unilateral a la independencia. Ese independentismo tiene que hacer una reflexión y tiene que entender que, lógicamente, esa vía no es posible, y que solo a través del diálogo, solo a través del acuerdo, se va a poder llegar a algún punto de entendimiento, que para mí es un país donde Cataluña forma parte, porque es un proyecto de España que seduce también en Cataluña, no por oposición, sino por seducción. De todas formas, es cierto que existe una cierta contradicción entre que los independentistas puedan llevar la independencia en su programa electoral, pero llegue un punto en donde no puedan ejecutar esa independencia. Entonces, esto, para conciliar ambas partes, entiendo que el Estado y Cataluña, habría que tener un proyecto nuevo. ¿Qué proyecto cree usted que sería el mejor? Porque parece que ya la etapa del autogobierno se queda como alejada. Para mí es obvio que vamos a un escenario en el que solo es posible la República Federal o el conflicto permanente. Es decir, replantear nuestro país administrativamente, pero no solo, para que todos quepamos y haya un proyecto deseable y que seduzca a todos los actores y a todos los diferentes colectivos. Pero hay que entender que eso no puede ser un proyecto gris administrativo de reparto de competencias. Tiene que ser un proyecto de país que dé respuesta en los problemas cotidianos de la ciudadanía, que dé puestos de trabajo, que dé acceso a la vivienda, que garantice un servicio público de calidad, sanidad, educación, pensiones, dependencia. Todo eso es lo que tiene que resolverse. Es decir, tienes que construir un proyecto de país en el que la sociedad catalana, las dos millones de personas que han votado en Cataluña a partidos independentistas, sientan ganas de quedarse en España. Y habrá siempre gente que se quiera ir, pero que ese porcentaje sea minoritario. El problema es que la estrategia de las derechas españolas lo que hacen es crear más independentistas. Y, por lo tanto, la construcción de ese proyecto de país no es fácil, pero es la única vía posible. La vía unilateral de la independencia no funciona y, además, no es deseable, porque es contra la otra mitad de la población. Y la vía de la concepción de negar el problema en Cataluña, como hacen las tres derechas, definitivamente es una vía muerta también y solo nos aboca al conflicto. Tarde o temprano, le guste o no le guste a la gente, hay una tercera vía, que es la tercera República Federal de España. Muy bien. Y ya sabe que público es muy republicano. ¿Usted cree que el referéndum resolvería algo? ¿También llega tarde ya o habría resuelto antes? Yo creo que el referéndum es un instrumento. Y ese instrumento tiene que estar dentro de los procesos de negociación, de resolución de este conflicto. Lo primero es el diálogo, lo segundo es la negociación, y dentro de la negociación caben todos los instrumentos legítimos y democráticos, entre ellos no solo el referéndum, sino incluso también la posibilidad de los indultos, que se está hablando mucho ahora mismo, pero que son instrumentos que tienen que estar en un contexto, en el contexto, en este caso, de la negociación. Esto no hay que ponerle plazo, hay que hacer todo lo posible para generar las condiciones de que se resuelva lo antes posible. Pero al final son instrumentos y se tienen que hacer, además, en mi opinión, no de una forma dicotómica. Yo no creo en un referéndum que diga independencia sí, independencia no. Creo que los actores políticos tienen que llegar a un acuerdo y ese acuerdo tiene que ser ratificado en un referéndum. Pero es un acuerdo que yo creo que tiene que contar con todos los actores, no solo con dos. Hay un tema muy preocupante en la sociedad española y es que las cifras de mujeres asesinadas por hombres, solo por el hecho de serlo, ya superan este año, que no ha terminado. A las cifras del año pasado. El pacto de Estado está sin ejecutar porque estamos en periodo preelectoral y parece que las medidas no están funcionando. ¿Qué propone Izquierda Unida para que realmente empecemos a trabajar a fondo con medidas educativas, culturales, que son probablemente las más importantes? Claro, porque cualquier medida de estas características, me refiero al pacto de Estado, tiene que estar dotada primero de presupuesto, porque al final hace falta una prevención y hace falta también un seguimiento a aquellas personas, a aquellas mujeres que están denunciando, y eso significa recursos, y luego hace falta un acompañamiento cultural en todas las instancias, desde las instancias de la educación para los más jóvenes hasta las instancias, digamos, para el conjunto de la población. Y eso es educar en valores feministas, eso es educar entendiendo que vivimos y tenemos que vivir en una sociedad iguales, entre los hombres y las mujeres, y que efectivamente el patriarcado se extiende a través de muchas redes en toda nuestra sociedad, incluso desde el lenguaje y lo que hemos llamado los micromachismos. Y en aterrizajes de la ultraderecha institucional, como el caso Andalucía, donde los recortes y la negación de la violencia machista es sistemática. Por eso yo no subrayaría tanto la concepción de un pacto de Estado, porque un pacto de Estado implica, por lo general, un consenso entre todos los actores, y yo no pienso llegar a un consenso con Vox, porque ya sé lo que opina Vox de estos temas, y no solo Vox, sino los cómplices que en la Junta de Andalucía han comprado su discurso, que son Ciudadanos y Partido Popular. Lo que hay que hacer es llegar a un gobierno de izquierdas, de eso lo vinculamos con las ideas anteriores, que aplique medidas que encaminen a la sociedad a comprender que hay que erradicar el machismo y el patriarcado. Esto no es sencillo, lógicamente, y creo que hay muchos avances gracias al movimiento feminista, a la lucha de las mujeres, en los últimos años, pero queda mucho por hacer, tanto en la vía presupuestaria como en la vía cultural. Y claro, en esa vía cultural hay que oponerse radicalmente a esa extrema derecha que caricaturiza todas estas demandas. Empezando por ese Partido Popular y Ciudadanos, que como decía, son cómplices. También el asunto de las pensiones es muy preocupante, sobre todo ya no solo por la precariedad de una parte de las generaciones actuales de pensionistas, sino por quienes somos los hijos de esos pensionistas, y no digamos los nietos y bisnietos que vendrán. En todo caso, el sistema se ha demostrado inviable. El panorama laboral ha cambiado, las tecnologías han hecho su parte también. ¿Cómo abordamos una reforma estructural de las pensiones sin perjudicar a los de ahora y beneficiando a los que vendrán? Porque estamos en una etapa de transición. Sí, pero es relativamente fácil, porque lo que hace falta es voluntad política. Los que somos economistas sabemos bien, porque el sistema de reparto de pensiones funciona por ingresos y por gastos. Lo que son los gastos es el pago de las pensiones, y los ingresos son las cotizaciones, básicamente. Entonces, las cotizaciones dependen de que haya puestos de trabajo, de que los salarios sean altos. Si tú lo que estás es construyendo una economía de bajos salarios, de precariedad, incluso en muchos casos de economías informales donde ni siquiera hay contratos reales, evidentemente tienes menos ingresos. Y como lo que queremos es pagar las pensiones, tiene que haber más ingresos. Hay que hacer un plan de empleo de trabajo garantizado, hay que subir los salarios, y también hay que tener una capacidad pedagógica sobre la población. Las pensiones no están en peligro. Las pensiones están en peligro en la medida en que hay políticos que quieren acabar con ellas para que ese negocio pase a los bancos privados que especulan con ese dinero. Es una cuestión ideológica, entonces. Por supuesto, no es una cuestión técnica. Es decir, lo técnico está superditado a cuál es tu objetivo. Igual que en la sociedad hemos visto que nos han dicho que no hay dinero para sanidad o para educación, pero sí había de 60.000 millones de euros gastados, perdidos, para rescatar el sistema financiero. No era un problema técnico, es un problema de voluntad política. Tienes recursos escasos, pero tienes que decidir a qué los priorizas. Entonces, nosotros lo que decimos es, ojo que si hacemos una política de recuperación del mercado de trabajo con planes de empleo garantizado y das trabajo especialmente a la gente más joven, que son los que sufren tasa de desempleo más alta, tú lo que estás haciendo es incorporar a mucha gente al sistema de pensiones por la vía de la cotización y estás pudiendo pagar las pensiones de hoy. Y no hay que tener miedo, por ejemplo, a la tecnología. La tecnología nos permite vivir mejor y, de hecho, nos permite tener niveles de vida mucho más razonables. Lo que hay que hacer es acompasar. Pero no nos olvidemos, las derechas llevan décadas, décadas, diciendo que el sistema público de pensiones está en peligro porque les interesa crear esa sensación. Es como generar la sensación de miedo en la sociedad para que te montes en tu casa una empresa de alarmas. Pues lo mismo, generan miedo con la sensación de que las pensiones no se van a poder pagar, las pensiones públicas, para que vayas a un banco y hagas un producto financiero, aquellos que puedan, para que te paguen las pensiones privadas, que ni siquiera son pensiones privadas y, además, son una estafa, pero es parte del negocio de los bancos. ¿Por qué no han incluido una memoria económica en el programa electoral Unidas Podemos? Aunque me consta que ningún partido, de hecho, lo hemos publicado hoy, ningún partido lleva memoria económica. ¿O sí la tienen y no la van a publicar? Como dijo, creo que en una ocasión, Paul Ilesa, si el resto de los partidos no la publican. Bueno, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos un plan, y tenemos un plan, precisamente, económico, para poder financiar los cambios que nosotros consideramos que hay que hacer en nuestra sociedad. Ponerlo sobre un papel no es problemático, lo hemos hecho muchas veces y se puede recuperar a anteriores ocasiones. Lo que ocurre es que tratamos de evitar también, en cierta medida, la demagogia que hacen otros partidos con nuestras propuestas. Nosotros estamos proponiendo cosas como incremento de la inversión pública para reactivar la economía en un momento de posible recesión, que es lo que propone el Ministerio de Finanzas alemán, por ejemplo, que no es sospechoso de ser izquierdismo. Sin embargo, aquí se nos ha tratado de caricaturizar como que somos los que queremos gastar dinero público. Cuando ese dinero que nosotros queremos invertir en lo público es para bomberos, para médicas, para profesores, para estimular la economía, para reforzar los servicios públicos, para generar puestos de trabajo. Por lo tanto, no hay ningún problema con que existan esos datos económicos porque existen, pero tratamos de hacer un ejercicio de pedagogía incluso anterior a eso, y es explicarle a la gente que esta demonización de lo público que hace la derecha es un grave error. ¿Cómo es su relación con Illigo Arrejón? ¿Han vuelto a hablar desde que se fue de Podemos? Hemos vuelto a hablar poco, por supuesto, porque no nos hemos cruzado tanto como antes, que estábamos en el Congreso de los Diputados escaño con escaño. Discrepamos políticamente en muchos puntos, en otros estamos de acuerdo, pero ahora mismo que él ha decidido montar un partido y competir contra el espacio de Unidas Podemos, lógicamente tenemos un distanciamiento notable. No obstante, creo que a partir del 10 de noviembre habrá que reforzar el espacio de la izquierda del Partido Socialista, y eso implica contar con todos los actores. Yo creo que la unidad es la unidad entre los diferentes, la unidad entre los ya convencidos, y hay que seguir sumando, y yo espero que lo que hemos llamado el errejonismo también pueda formar parte de un proceso de que esté en el mismo espacio político. Es más, en Málaga, Alberto Montero, un reconocido errejonista, hace campaña en esta vez por Unidas Podemos, porque entiende, como yo, que la decisión de Íñigo Arrejón y sus dirigentes ha sido un error, y no obstante, el errejonismo sociológico tiene que formar parte de lo que hemos llamado el espacio del cambio. Hay una gran duda ahora que sobrevuela la opinión pública. ¿A quién hará más daño más país? ¿Al Partido Socialista o a Unidas Podemos? No se va a saber hasta el día de las elecciones, y aún así, también será a modo de hipótesis en gran medida, pero está claro que en nuestro sistema electoral la sola presencia de una fuerza que disgregue a la izquierda, dadas las circunstancias sociológicas de nuestro país, perjudica a todas las izquierdas. Es decir, en unas provincias puede perjudicar al Partido Socialista porque le haga perder algún escaño, y en otras provincias nos puede perjudicar a nosotros. Incluso puede haber algunas provincias, las más proporcionales, donde sea ciertamente inocuo, y no genere un problema. Por ejemplo, podría ser Madrid. Pero en el caso de Málaga, hemos puesto un ejemplo, que es donde yo me presento, y cualquiera que nos esté viendo, pues verá que la papeleta estoy yo encabezándola, la de Unidas Podemos. En las anteriores elecciones, el segundo escaño de Unidas Podemos lo conseguimos por solo 1.500 votos de diferencia contra Vox, lo que significa que si Más País recibiera, por ejemplo, esa cantidad de votos y todo lo demás fuera igual, Vox se quedaría al segundo escaño en vez de nosotros. En ese caso específico, Vox saldría ganando con la presencia de Más País en el caso de Málaga. Es un riesgo, no se sabe, y no se sabrá hasta después del 10 de noviembre. Señor Garzón, son seis candidatos de seis partidos, hombres, candidatos a la presidencia del gobierno. ¿Para cuándo una candidata a la presidencia del gobierno? No se lo voy a decir, esta pregunta no se la haría Vox, pero se la haga usted como feminista. Claro, y esperemos que además sean candidatas feministas también. Feministas, sí. Y que puedan dar cambios estructurales. La mujer, por ser mujer, tiene el mismo derecho y luego que sea feminista sin duda es un valor añadido. Y el problema es que la propia configuración de los partidos políticos es un reflejo especular de la sociedad y que en ese sentido la sociedad que hemos denunciado, como hemos dicho antes, que es machista todavía, refleja en los partidos políticos. Algunos introducimos todos los cambios posibles dentro de nuestra humildad y modestia. Por ejemplo, en Izquierda Unida los órganos de dirección la mayoría son mujeres, pero aún así yo, que soy el coordinador, soy hombre. Por lo tanto, son enormes retos los que tenemos que superar en ese caso y espero que en las próximas elecciones, que también digo, espero que no sean prontos, sino que sean cuando procedan, tengamos ya un avance en ese punto. Muy bien, Alberto Garzón, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte el día de noviembre. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias, socios, lectores, seguidores de público. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.